¡Hola chicos! ¿Cómo podéis ver? En el video de hoy tengo por aquí dos nidos, voy a darles ya la vuelta y diréis Pedro, ¿por qué tienes dos nidos? Bueno, no sé por qué hago esta pregunta, si ya la habéis leído en el título del vídeo Y es que mucha gente me está diciendo últimamente, Pedro, ¿por qué tus pollitos no tienen plumón? Eso es porque la madre le está arrancando el plumón, le está pegando o está haciendo algo malo Os voy a explicar el motivo, voy a sacar primero un pollito, digamos, normal Un pollito que en principio sería normal, esto es un pollito de periquito normal y corriente, ¿vale? Miradlo, ahí lo podéis ver Un poco sucete, hay que darle una limpieza, pero por lo demás es un pollito, como digo, completamente normal Vamos a verlo de cerca, hoy ya está empezando a sacar color, pero tiene plumón, ¿vale? Por aquí El plumón es una pluma con la cual él se calienta, ¿vale? Y está pues a la temperatura adecuada Y después tenemos las plumas que son de color Una vez explicado eso, que hemos visto ya un pollito normal Vamos a ver uno de los pollitos que muchos me están diciendo Oye, Pedro, ese pollito, el problema es que además la madre le está pegando Le vamos a enseñar, donde está, pequeñazo, por aquí Ven aquí, enano, aquí lo tenemos, ¿vale? Ahí lo podéis ver ¿Veis? Este pollito no tiene absolutamente nada de plumón Fijaros Diréis, Pedro, ¿esto es una enfermedad? ¿Esto es algo malo? ¿Qué va a pasar? Bueno, chicos, pues aquí os voy a explicar un poco, varias teorías que tengo yo De por qué hay pollitos que nacen así, sin plumón El pollito en principio se ve sano, como veis, se mueve todo, o sea, me refiero Le están saliendo las plumas del color bien Mirad, vamos a ver sus plumas, ¿veis? Están saliendo, pues sin ningún problema en principio, ¿vale? Las de la colita, todo, le están saliendo bien, incluso por el cuerpo ya Las primeras plumas de color Cabe destacar que este pollito tiene unos cuantos días menos que este otro de aquí Pero es que se ve prácticamente perfectamente la diferencia De un pollito como este Que por cierto también tiene las patillas ahí un poco sucias Las podemos limpiar un poco, ya que estamos Ahí Pero es que como veis está calvito, incluso parece que tenga algún tipo de enfermedad, ¿no? Algo que digáis, bueno, este pollito no está bien, Pedro Bueno, pues me está pasando en varios nidos Entonces tengo varias teorías Porque claro, si esto me pasa en un nido con una hembra en concreto Yo podría pensar que es de una hembra Pero, si me está pasando ya en un par de nidos Que los pollitos me hacen sin plumón Pues es raro, ¿no? Porque mirad la diferencia Es que es abismal la diferencia ¿No se lo veis? O sea, a mí es que me parece una locura Fijaros O sea, un pollito normal Y un pollito pues que obviamente se nota que tiene algo No sabemos el qué Pues os voy a explicar primero la teoría que tengo yo Que es que normalmente cuando es invierno Y hace pues bastante frío Estamos en un lugar frío Los pollitos pues van a pasar frío, digamos Aunque estén con los padres Pues los pollitos suelen sacar muchísimo plumón Un plumón como este Un plumón gordo, un plumón calentito Y luego cuando es verano Los pollitos no suelen sacar tanto plumón Pero siempre sacan El problema es que Por cierto, si veis que aquí resbalan No es que no caminen bien Es porque esta madera tiene como una Una especie de capa brillante Y pues ellos no agarran bien con las uñas Pero el caso Es que este no tiene nada de plumón No es que tenga poco plumón Porque es verano No, no Es que no tiene nada En comparación con este Que ya os digo que los dos son nacidos Prácticamente al mismo tiempo Un par de días de diferencia Y que al final pues este pollito está en un nido Este está en otro Pero es que en otros nidos Me está pasando que tengo más pollitos de este estilo Es que no tienen nada, nada de plumón Lo cual me llega incluso a preocupar Porque yo sé que aquí en el aviario Estamos en una zona Vamos a decir De interior Una zona en la cual Pues la temperatura está controlada Ahora mismo aquí estamos a 16 grados Pero claro Un pollito así Es que es muy débil O sea, yo lo veo muy debilitado Entonces Esa primera teoría La vamos a descartar Porque ahora mismo Para empezar Estamos en invierno Y lo segundo es que Normalmente Esos pollitos Suelen nacer con algo de plumón Otra teoría que tengo yo Es que pueda ser algún tipo de enfermedad ¿Cuál? No lo sé Porque ya os digo Que la he estado buscando por internet He buscado otros casos De otros criadores Y la mayoría coincide En que los periquitos Pueden llegar a nacer Con muy poquito plumón Pero siempre nacen con algo ¿No? Sobre todo aquellos días Pues que están ellos Que aún no tienen pluma Ni nada Pues siempre sacan algo De plumoncillo ¿Qué pasa? Que yo no iría A que esto es una enfermedad Porque como digo Me está pasando en diferentes jaulas Jaulas que están apartadas entre sí Y luego como digo Pues tengo otros nidos Que están sacando pollitos sanos Entonces No parece que esta Entre comillas Enfermedad Les esté afectando Por así decir ¿No? Sino que parece que Pues no No les está haciendo Prácticamente nada ¿No? O sea Y este pollito Lo veo perfecto Le veo bien O sea Todas las plumas Del ala Están correctas Pero que algunos Podrían decir Pero a lo mejor Es muda francesa Las de la cola también están bien La muda francesa Es una enfermedad Donde no crecen las plumas Del ala Ni de la cola Y justo a este Pues es que las del ala Le están creciendo O eso parece No sé si lo vais ahí a ver bien Voy a dejar otro pollito Porque es que no quiero Que se caigan Ya que he puesto aquí Una mesita Un poco improvisada Pero vamos a acercarlo Mirad En principio parece que todos No sé Están Están bien Claro ¿Veis? Hay alguna ahí Que aún está creciendo Pero La cola por ejemplo También la tiene bien Como digo Muda francesa También lo dejaría descartado Y luego La idea de que sea la madre La que está arrancando las plumas Lo voy a descartar Por un motivo Y esto me está pasando En un nido Como digo En varios nidos Me está ocurriendo Pero me está ocurriendo En un nido Donde Tengo una hembra La cual ya me ha criado Otras veces Y esa hembra Digamos Que la última vez que me crió Me sacó los pollos perfectos Esta es su segunda nidada Y pues me está sacando bien El pollito Me lo está sacando bien De gordito De sano Y tampoco tiene nada De plumor No lo enseño Por no estar molestando Más nidos Ya tenemos aquí dos Y creo que es suficiente Pero este pollito Está igual Que el que comento De la hembra Que ya ha criado Otros periquitos Los cuales Pues salieron perfectos Adelante Y sin ningún problema Entonces Este video lo hago También para dar Posibles soluciones A la gente que pueda Pues tener un pollito así Y no saber el por qué Normalmente Si se suele dar el caso De que la madre arranca Las plumas de los pollitos Pero Claro ¿Qué ocurre? ¿Dónde están las plumas? Porque normalmente Cuando la madre se las arranca Se ven las plumas En el nido Dentro O se ven fuera de la jaula Y es que aquí Yo no he visto absolutamente nada Pero ni siquiera una pluma Entonces Como digo Es raro Voy a meter ya el pollito En el nido Que veo que el pobre Se altera Vamos a meterlo ya Y como digo El otro pollito Está en un nido Pues entre comillas Cerca de este otro Y está como digo Pues bien ¿Veis? Un azul Azul común Por cierto El pollito del plumón Es hijo de Sky Ojalá se haga todo adelante Bueno Con este y con todo Ya veis que este pollito Pues está Está bien Se le ve Se le ve bien Con su plumón ¿Veis? Entonces Básicamente estoy algo preocupado Y este vídeo Lo que estoy diciendo Lo hago por dos motivos El primero Para que me intente Echar una mano Y también para que Aquellos que seáis Con el mismo problema Pues a ver si Encontramos ya Una solución Como digo Podría ser por muchos motivos Ya nos hemos ido comentando No se me ocurren Más motivos A lo mejor alguien dice Oye Es esta enfermedad Pero No sé Yo ahora mismo Estaba investigando Y como digo No he encontrado un motivo Para que un pollito Me salga así Es que lo voy a enseñar Una vez más Porque con el paso De los días No me lo he ido creyendo Que era un pollito así O sea Este pollito Y es que está calvo Pero es que incluso En la cabeza Le están saliendo ya plumas ¿Veis? Le están saliendo ya plumas Pero plumón no tiene Entonces Podría ser un defecto genético No lo creo Porque me está pasando En varios nidos Mirad ahí sus alas Que están ya creciendo No sé De verdad que no Espero que no sea nada grave Que ojalá puedan Salir adelante Estos chiquitines Y ya los voy a dejar En el nido Ya vamos a dejar Que estén tranquilos Que llevo prácticamente 10 minutos grabando Y tampoco quiero Estresar aún más En las madres Pero ya digo Que es cuanto menos curioso Así que chicos Os voy a invitar A que si os ha gustado Este vídeo Me dejéis un pedazo De me gusta Ya que eso ayuda A que YouTube Comparte este vídeo Con más que todo Os voy a invitar también Como no A que os suscribáis Al canal aquí abajo De esa forma Que estáis apoyando A que la familia Vaya creciendo Y una comunidad grande Es una comunidad Donde también Podemos ayudarnos Entre todos Así que ya sabéis Suscribiros A agradecer también A los miembros del canal Que están apareciendo Ahora mismo Por aquí en pantalla Muchísimas gracias A todos los miembros Ya seáis aquellos miembros nuevos Aquellos miembros antiguos Y absolutamente todos Y ahora ya sí que sí Sin nada más que deciros Espero vuestro comentario Intentando ayudar De que podría ser Esto que me está ocurriendo En el aviario A ver si entre todos Nos tenemos una solución Si encuentro la persona Que dé la solución correcta Fijaréis su comentario Para que otros podamos leerlo Y ahora ya sí que sí Nos vemos En un próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!